Largaron el premio Maquin Sale decidida Mendoza la delantera El número 4, Cristal Dubay Estira ventaja sobre el 8, Cantor Pampa En la tercera colocación lo hace el número 7 Buen mozo, en el cuarto lugar se viene el semejando el número 5 Master Ray, abierto y avanzando el número 6 Hebel en el 6, por dentro del número 2 La docencia, ramarcha el 1, Toto Rash Van a abandonarse a la recta del frente Marca el camino el número 4, Cristal Dubay Cuarto de ventaja sobre el número 8, Cantor Pampa En la tercera colocación Bien avanzando el número 6, Hebel en el 6 En el cuarto lugar lo hace el número 7, Buen mozo por dentro del 5 Master Ray, van a enfrentar el poste De los 700 metros, paso a comandar La carrera el número 8, Cantor Pampa Estira ventaja sobre el número 6, Hebel en el 6 En la tercera colocación lo hace por dentro del número 4 Buen mozo por dentro del 5, Master Ray Descuento de los últimos 50 metros de prueba Conducido por Sergio David Abregú Sin poner el 8, Cantor Pampa Claras ventajas sobre el 7, Buen mozo Tercero del 5, Master Ray Cuarto del 6, Hebel en el 6 Y cruzaron el disco